La Casa Nacional del Profesor, Canapro, invita al espectáculo teatral, Cuando los años pasen. Una historia de familia que invita a sanar los rencores del pasado, construyendo puentes de amor y de perdón en el hogar. Con la actuación de Mariluz y Hernán Forero. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. No tienes que darme las gracias, no te pido que me entiendas, no te pido nada. El abandono se nota en la cara y en mi nieta lo estoy notando. Máfer Melrod. ¿Uno o dos meses más? ¿Cuántas veces me has dicho lo mismo, papá? Y no me gusta lo que acabas de hacer, me haces el favor y lo recoges. Lucho Reyes. Salud. Camila Osorio. Y esta es mi familia, la familia en la que crecí, la que habita aquí en mi alma. Y Arturo del Villar. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Viernes 9 de junio, 7 de la noche, Auditorio Agustiniano Salitre. Adquiere tus boletas en todas nuestras sedes y no te pierdas esta maravillosa obra. Canapro, solidaridad que hace vida.